El presidente Juan Manuel Santos y el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque, se comprometieron a solucionar los problemas de salud, educación y alimentos que tienen los niños UAYU en el departamento de La Guajira. El presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Rafael de Luque Zuleta, quien además es representante por el departamento de La Guajira, anunció las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar que los niños sigan muriendo por desnutrición en su departamento. El presidente dio la orden de hacer un documento COMPES por La Guajira, en donde vamos a trabajar con todas las instituciones del Estado con el fin de planificar todo lo que queremos hacer en La Guajira y además de eso priorizar los recursos de inversión en el departamento donde se necesita para evitar que haya más muertes por desnutrición. Según el congresista, muchas de sus propuestas para darle solución a este problema en la región fueron avaladas por el primer mandatario. Estamos haciendo unas inversiones y si no les damos una responsabilidad a alguien que la administre, puede resultar siendo afectada en el transcurso de los años. Para el presidente de la Cámara de Representantes, estas medidas ayudarán para que estos casos no se vuelvan a presentar en la región.